¡Hola! Vamos a hacer un flan napolitano. Primero vamos a precalentar el horno a 160 grados. Les voy a dar los ingredientes. Necesitamos 100 gramos de azúcar. Ese azúcar lo vamos a fundir en cualquier recipiente y lo pasamos al molde con el que vamos a hornear. 5 huevos completos. Una lata de leche condensada. Una lata de leche evaporada. Una cucharadita de extracto de vainilla. Es muy importante que sea extracto. En la licuadora vamos a ir agregando los ingredientes uno a uno. Los huevos, las leches y al final la vainilla. Para esto debemos tener un molde más grande que en el que vamos a hornear y le vamos a agregar agua y al fondo le vamos a poner una base para que pueda hacerse en baño maría. Es muy importante que el agua quede exactamente a la mitad del molde donde va a ir el flan. También es muy importante que sea agua hirviendo. Agregamos todo, toda la mezcla en el molde en el cual vamos a hornear. Este molde tiene tapa, sin embargo ustedes pueden hacerlo forrándolo con aluminio en la parte superior. Una vez que ya está bien cerrado, se mete al otro molde. Recuerden que el agua tiene que estar hirviendo. Lo metemos al horno. Por una hora con veinte minutos. En el caso de que por el lugar donde se encuentren no esté en una hora veinte minutos, pueden ir dejándolo de cinco en cinco minutos y probando con un palillo. A ver si ya está. Ahora lo sacamos después del tiempo transcurrido. Destapamos. Y vemos que ya está completamente cocido. Este a simple vista ya se ve que está completamente cocido. También lo podemos hacer en la olla express. Igual. Ponemos una base. Le ponemos, digamos que dos tazas de agua. Y lo dejamos cocer veinte minutos a partir de que empieza a sonar la olla. Es mucho más rápido en la olla express, pero la textura del horno es diferente. Queda distinto. Ya está listo. Ahora tenemos que dejarlo que enfríe por lo menos una hora. Y después lo metemos al refrigerador de cuatro a cinco horas. Ahora vamos a desmoldar ya que esté frío. No se debe desmoldar caliente. Porque se desbarata. Es así. Yo lo desmoldé de golpe, pero lo padre de esto es que ustedes pongan el plato encima del molde y lo volteen. Es mucho más sencillo. Lo decoran con lo que tengan. Cerezas, frambuesas, ciruelas pasa. Y les queda espectacular. Este es un tamaño chico. Si quieren hacerlo, más grande duplican las cantidades. Y vean qué maravilla. Esto queda delicioso. Espero les haya gustado. Bye.